Parece que lejos queda un entendimiento entre Marjorie de Sousa y Julián Gil en el pleito legal que les enfrenta por la custodia y manutención de su hijo Matías Gergorio Gil de Sousa. Ayer se anunció que la venezolana perdió dos demandas civiles. En la primera, el juez declaró improcedente su solicitud para suspender las visitas de Julián al centro de convivencia con su hijo. En la segunda, le fue denegada a la actriz la autorización para sacarle un pasaporte al niño para llevarlo de viaje fuera de México. Y Julián, quien fue el presentador de un evento anoche en Ciudad de México, reaccionó complacido. Más que nada contento porque creo que de alguna manera se empieza a hacer justicia en favor de Matías. Son dos determinaciones que hizo el juez donde yo entiendo que prevalece sobre todas las cosas el sentido común. Decir, mira, pues obviamente no puedo cancelar lo que me están pidiendo, que son cancelar las visitas indefinidamente. O sea, sabiendo que desde el día uno estoy pidiendo yo poder ver al niño y no se me está dejando ver al niño. Como también de alguna manera pedir que se le entregue el pasaporte de la manera en que se pidió. Cuando tú pides la solicitud de cambio de residencia, tienes que pedirla con ciertos parámetros, como cuáles. Es decir, a dónde van a llevar el niño, por cuánto tiempo se van a llevar el niño, garantizar en mi caso, pues cómo voy a poder ver al niño. Pero no puedes ir a decirle al juez, mire, quiero cambiar la residencia o necesito que me dé el pasaporte sin justificar estas cosas que estoy pidiendo. Yo creo que es el momento de que ella tiene que hacer un tipo de reflexión y darse cuenta el gran daño que le está haciendo su abogada, no solamente a Matías, sino a ella y a mí. Está muy mal asesorada, se tiene que dar cuenta y ojalá se dé cuenta a tiempo de que su gran enemigo es el abogado. Marjorie comentaba en una conferencia de prensa que dio ese fin de semana que contigo nada más tenía una relación por medio de las redes sociales que porque tú nunca te hubieras acercado con ella. ¿Tú qué tendrías que decirle a esto? Que tú has visto el caso del día uno. Quien me sienta a mí primero con los abogados es ella. No he sido yo. Si ella hubiese firmado el acuerdo hace cuatro o cinco meses, un acuerdo que era 100% en favor de Matías y de ella, nada de esto estaría pasando. Ahora se está dando contra una pared. ¿Por qué? Porque es el sentido común el que sigue prevaleciendo. Cuando empezaron las audiciones de cuando los plebes empezaron a escoger a alguien, ajá, y mi mamá me la puso para que me fuera bien. ¿Te imaginaste algún día formar parte de los plebes de Rancho?